Aquí termina, amigos míos, el tripletazo, el matiné del baloncesto minibásque de Abasaca 2021. El partido entre Cúpes y Barrio Obrero. Dos puntos para el número 10 de los Pepines, Johansi Reyes. Los Pepines al ataque, la lleva el mudo con el número 16 hasta abajo. Dos puntos para Brian Capellán. Sigue el partido. Hasta el fondo, el número 7 del Cúpes, Alan Cordero. El partido está en un solo lado, 45-4. Gana los Pepines, apenas este es el tercer periodo. Johansi Reyes con la pelota. Se la va Capellán. Capellán habilita. El mudo Capellán la perdió. La bola es verde. Capellán debajo del aro, falta. Y los dos puntos ha estado martillando la defensa de Barrio Obrero. Este Capellán, Brian, Jesús, Capellán. Se la llevó el 7. Alan Cordero. Cordero. Solito falló. Cordero otra vez con la defensa. Falla. La pelota salió. Pertenece a Barrio Obrero. El equipo de Cúpes tiene Alan Cordero. Jefferson Ferreira. Pichilín. Rainier Domínguez. Jaime Torres. Esteli Peralta. Roger Reyes. Con el número 13. Brian Jesús Capellán. José Manuel Esteves. Yonaki Reyes. El mudo la tiene. Con contacto. Falla, pero recibe falta. Anthony Castillo. Giancarlo Concepción. Jaime Capellán. Brian Sosa. Y Juan Antonio Reyes. Es el equipo de Cúpes. Capellán. Falla el primero. Barrio Obrero. Tiene Joshua Toribio. Brandely González. Darling Zapata. Robert Lorenzo. Yadiel Madrigal. Convirtió el segundo. José Rosario. Adriel Capellán. Mike Toribio. Jeremy González. John Germán. Dariel Capellán. Jerickson. De la Cruz. Y Vicente Martínez. Son los muchachos. De Barrio Obrero. Roger. Se lo va Brian. Capellán. Capellán de reversa. Recibe falta. Que lo llevará. A la línea de tiros libres. Abasaca. No cometas falta. Apoyo el balonceto. Categorías menores. De Abasaca. Capellán. Convierte el primero. Brian. Brian. Jesús Capellán. Le dicen el mudo. Falló el segundo. El mudo la tiene. Llama a sus compañeros. Lo espera. Se la va Pichilín. Pichilín. Se va de larga distancia. Falló. Alan con la pelota. Recibe falta. La pelota. No. Perdió la pelota. El equipo de Cúpes. No. Hay tiros libres para Alan. Alan Cordero. Falla el primero. Le queda un lance más. Cordero lo convierte. Al ataque Barrio Obrero. Que la pierde. Yomaki la consigue. Pero dice el árbitro que no. Al ataque Barrio Obrero. Barrio Obrero. Costa. Costa. Y convierte los dos puntos. El jugador con el número siete. Brandel y González. Brandel y González. Los dos puntos. Para Barrio Obrero. Que pierde ampliamente de los pepines. El mudo. Se la da Alan Cordero. La pelota salió por el fondo. Sigue. En poder del Cúpes. La tiene Roger. Roger es doblado y no se puede. No se dio cuenta el árbitro. No se lo ha dado cuenta el árbitro. Está siendo doblado. Roger logró escaparse de todas formas. Se la dio a Alan. Alan recibe. Falta que lo llevará. a un saque de fondo. A un saque de fondo. El mudo solito. Habla perfectamente, pero le dicen el mudo. Consiguió dos puntos más. al ataque Barrio Obrero. Al ataque Barrio Obrero. Roger, defendiendo. a uno más grande, lanza y convierte los dos puntos. Para el número siete, cuando concluye este tercer periodo, volvemos en breve con la parte final del juego. final del partido, último cuarto, ganando el Cúpes por mucho ante el equipo de Barrio Obrero. Al ataque, el equipo rojo con azul, rebota Barrio Obrero, falla. La pelota salió por el fondo, la tocó un jugador de Cúpes, sigue en manos de Barrio Obrero. Pero estos son equipos, todos los del día de hoy, de la zona sur. Jugó Santa Malora, que es de aquí. José Emanuel Esteves. En la penetración, solito, consigue dos puntos. Este es otro jugador, hijo de... Es jugador desde el baloncesto superior, este es hijo de Noel Esteves. La guinea, jugador rapidísimo de Cúpes. Ya retirado. Al ataque Barrio Obrero. Esteves, Esteves. Asediando con la defensa. Se la dio al número quince, que va solo. Solito, dos puntos. Dos puntos. Para Sterling Quesada. Al ataque Barrio Obrero, se gira muy bien. Al ataque por lateral izquierdo, lanza de larga distancia. El aro está como inclinado, por él como que se lo movieron también. Al ataque John Mikey. John Mikey, el hijo de John. Con Quesada. Quesada se gira y falla. Quesada la recupera. Quesada con Esteves. Esteves usa el cristal, falla. Esteves limpia los tableros. Busca a su compañero. El rubito de la melena. Falla. Falla Esteves. Y John Mikey Reyes, el hijo de John, convierte dos puntos. Para Cupes, que tiene una ventaja insalvable para el equipo de Barrio Obrero. Los muchachos aún así mantienen la intensidad. No se fijan en marcador, no se fijan en pizarra. Ellos están disfrutando su juego. El matinez sabatino. La tripleta de juegos del minibasque Abasaca. Se la robó el chico de la melena. Costa, Costa. Con la izquierda. Anota los dos puntos. Excelente la jugada. Para el número 11, Brian Sosa. Consiguió dos puntos Sosa. Cuando Esteves se vuelve a robar la pelota. Esteves solito. Fue bien defendido. Cuando el niño. El niño pensaba que había tomado rebote ofensivo. Era defensivo. El número 6 de Barrio Obrero. Anotó para los contrarios. Mike Toribio. Gocen amigos. Eso se da en esta categoría. Dos puntos para Cupes. Anotado por Barrio Obrero. Valor. Wilson Estrellas. Allá están las gradas. Presidente del club Barrio Obrero. Al ataque Barrio Obrero. Está defendiendo Cupes. Esteves. Es un ladrón. Igualito a su papá. Ahí se la lleva Esteves. Se la va Sosa. 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 Hasta el fondo con la izquierda. Y convierte los dos puntos. Brian Sosa. Sosa se la roba. Pero el árbitro dice que pisó la línea de lateral. Pierde la pelota. Y Barrio Obrero vuelve al ataque. Último periodo. La tiene Cupes. La tiene Sosa. Sosa. Buscando a su compañero la tiene Esteves. José Emanuel Esteves. El hijo de Noel y de Tolley. Convierte dos puntos. El nieto de Salas. Al ataque Barrio Obrero. La tapó. Se la llevó Esteves. El nieto de Olga. Faña. Que en paz descanse. Mi amiga Olga. Yomayqui con el rebote ofensivo. Y anota los dos puntos. Al ataque. El equipo. De Barrio Obrero. Yomayqui lo desnudó. Yomayqui. Con el cristal. Yomayqui Reyes. El hijo de John. Convierte dos puntos más. Para el equipo de Cupes. Al ataque Barrio Obrero. Está terminando. El partido. Último periodo. El pequeñito. Se va solito. Falló. El rebote ofensivo. Defensivo. Se quedó con el Yomayqui. Y concluye el partido. Victoria. Para el equipo de Cupes. Que mantiene su invicto. Vamos al saludo deportivo. 72 por 8. Pizarra. 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 Final. Ganó el Cupes. Vamos al saludo deportivo. Saludo deportivo. Saludo deportivo. Vienen los muchachos. Los de los Pepines. Saludan a los de Barrio Obrero. Saludo deportivo. Saludo deportivo. Saludan a los de Barrio Obrero. Final. 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 El CUPES viene a celebrar la victoria. Mantienen su invicto. ¡Vamos! 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 No se olviden, amigos y amigas, compartir, suscribirse a estas transmisiones de nuestro canal José Osvaldo Franco Espinal. ¡Hasta la próxima, mis amigos!